La libertad de adoración La tierra temblaba Ahora solo tiembla el edificio Pero no la tierra Va a temblar Va a temblar La adoración tiene que ser muy libre Libre en el Señor Es decir No da rienda suelta a emociones Sino saberlas encauzar Saberlas llevar Pero eso se aprende Las emociones No se aprende a emocionarse Eso no se aprende Pero la emoción debe causarse Y poco a poco vamos A ir entendiendo muchas cosas Así que no se preocupe mucho de la crítica Mejor preocúpese De que lo que está haciendo Lo está haciendo para el Señor Amén Y ya el Señor se encargará de aprobarle Usted se examina Y usted sentirá la aprobación O la desaprobación en algo que haga El Señor es nuestro juez Vamos a abrir la Biblia para La palabra de esta mañana Vamos a leer capítulo 12 De segunda de Corintios Vamos a hablar del equilibrio Que Dios quiere poner en la vida de los cristianos El equilibrio Fíjese bien que El Señor da experiencias muy grandes Puede dar experiencias tan extraordinarias Que si Él no pusiera el equilibrio Nosotros nos descontrolaríamos Perderíamos la ecuanimidad Y perderíamos la justeza De las apreciaciones Y nos exaltaríamos Por eso el Señor quiere El equilibrio Y Él se va a encargar De equilibrarnos Si no lo hacemos nosotros mismos Capítulo 12 Vamos a leer el verso 9 El verso 9 Dice así 12.9 Segunda de Corintios Y me ha dicho Está hablando Él Está Pablo orando al Señor Y dice Y me ha dicho Es decir el Señor Bástate mi gracia Porque Oiga bien esto Porque mi poder Se perfecciona en la debilidad Es un equilibrio ¿No? Por tanto De muy buena gana Me gloriaré Más bien en mis debilidades Para que habite en mí El poder De Cristo Es una combinación De debilidad Y de poder Es un equilibrio ¿No? Que maravilloso Pero mientras Hablamos del equilibrio Vamos a orar Por las peticiones Que han llegado Vamos a orar Levante sus manos Si no se ha cansado Es algo que Que el Señor Le agrada ¿No? Y vamos a orar Por los hermanos Necesitados Padre que estás En gloria Y en todo lugar En esta mañana Venimos A poner estas peticiones Delante del trono De tu gracia Y venimos Señor A decirte Que tu puedes Señor Que tu eres Nuestro amparo Y fortaleza Y esperamos en ti La distribución De tus maravillas A través de tu misericordia También por esa misericordia Te pedimos Que tu palabra Se derrame Y hable a nuestra vida En esta mañana En el nombre poderoso De Cristo Jesús Amén Y amén Pueden sentarse Bueno Hay muchos aspectos Que podríamos Tomar Esta mañana Para hablar Del tema Del capítulo 12 Quizá en otras ocasiones Hemos tomado El capítulo 12 Para hablar De las grandes experiencias Que el hombre puede tener En Dios Por ejemplo Salir del cuerpo O con el cuerpo Porque no lo explica bien El capítulo Y visitar Las regiones celestes Una experiencia Diríamos Increíble Hemos hablado De eso Como Pablo dice Que fue tan real La experiencia Que el vivió Que ni siquiera Sabe Si fue en el cuerpo O fuera del cuerpo De tal manera De tal manera Que unos Dicen Si fue en el cuerpo Apoyan Que con el cuerpo Entero Se puede Uno ir Hasta el cielo Otros dicen No Carne y sangre No hereda El reino Entonces no fue en el cuerpo Fue fuera del cuerpo Bueno Y ahí cada quien Arregla su camino Como va Y no ha ido Ni una vez Pero arregla Su camino ¿Verdad? Pablo que fue No sabe Ni como fue Los que no hemos ido Arreglamos Como debe ser ¿Verdad? Pero Pablo que fue No sé si me estoy explicando El que fue Si alguno hubiera podido explicar Fue el que fue Y sin embargo dice Pues yo no sé como fui Pero fui Y los que no van Discutiendo hermanos Hasta se pelean Discutiendo como fue Pablo Allá arriba Así que en esta mañana No vamos a provocar Ninguna discusión No vamos a Poner de un lado Los que creen Que se fue en el cuerpo A otro lado Los que creen Que se fue fuera del cuerpo ¿Verdad? Lo que vamos a hablar Es que Pablo Fue A ver cosas Extraordinarias Tan grandes Pero tan Extraordinarias Que le fue Prohibido Explicarla Ya uno empieza A imaginar Que miraría Que le mostraron A él Que era Un siervo Tan especial Algunos dicen Que le fueron A mostrar su recámara Donde va a llegar Él Otros dicen Que le fueron A mostrar Sus galardones Otros no sé qué Tampoco saben Que vio Porque no dijo Pablo Pablo dice Fueron cosas Que yo oí Tan Inefable Tan Extraordinaria Pero tan Tremendamente Más allá De la mente Natural Que No le es Dable Al hombre Permitido Verso 4 Expresar Algunos dicen Que Que es posible Que no se puedan Expresar Porque no hay Palabra Ahí empieza Otra discusión Y otros dicen No, no, no Es que se lo prohibieron Tampoco vamos A discutir eso Hermano Ahí quede Si usted Con la opinión Que le guste Si fue porque Se lo prohibieron Si fue porque No hay palabras Pero el caso Es que no se supo De tal Grandeza Porque De alguna manera Fue impedido Que eso Se comunicara Pablo pudo haber descrito Me llevaron a tal parte Oí que me dijeron Esto y el otro Platicaron conmigo Del futuro Platicaron de la Segunda venida de Cristo De lo demás Pero no dijo nada Al contrario Dijo No me hablen No me hablen de eso No, no, no Yo no lo puedo explicar Mejor déjenme Con mi experiencia Esa fue una experiencia Muy personal Y por supuesto Fue muy personal Porque si no Le hubieran dicho Que trajeran un mensaje Es lógico Por ejemplo A Juan Lo llevaron Al cielo Y esa no fue Una visitación personal Porque le dieron Mensaje Para nosotros Y trajo todo El apocalipsis Para nosotros Pero a Pablo No le dieron mensaje Entonces era una experiencia Para su consumo Hay experiencias Para consumo De los De los cristianos No para andarlas contando En primer lugar Nadie se las va a creer En segundo lugar No traen ningún mensaje Para otro Son experiencias Privadas Diríamos Privadas Pablo Estaba tan martirizado Y tan emproblemado Había tal oposición Contra el evangelio De Pablo Que era el mismo Del Señor Que el Señor Tenía que darle Esas remozaciones Esas visitaciones Y eran para él Y se las Aprovechó Totalmente Bueno Ahora Pablo Entonces Vio Algo Que lo puso En un plano Escúcheme bien En un plano Humanamente Superior A los demás Pablo Sabía Que él Tenía algo Que los demás No tenían Yo creo Que yo recuerde En toda la historia Del Nuevo Testamento Y aún De lo antiguo Nadie Fue al cielo Y regresó Así como Pablo Bueno En el Antiguo Testamento No podían ir Porque Cristo no había abierto Las puertas del cielo Para los hombres Ya en el Nuevo Testamento Podrían haber ido otros Pero solo a Pablo Llevaron Y fue Y regresó Porque no es la misma Experiencia de Juan Juan fue visitado En Patmos Y en el Espíritu Vio aquellas cosas Pero Pablo Tuvo la La clara Sensación De haber sido Llevado Al paraíso Lo que él no sabe Es Si se llevó el cuerpo O no Pero él Salió De la tierra Me explico hermano Entonces Tenía un plano Un plano de visual Superior a cualquier otro Mortal Inclusive Cuando le preguntaban Y como Como sentiste Pablo Te fuiste del cuerpo Se salió tu alma Como sentiste Mire Lo único que les puedo decir Es que yo salí Y estaba tan Tan embebido En todo Que ya no me preocupé Si iba con cuerpo O sin cuerpo No me acordé De palparme Para ver si iba Con cuerpo O sin cuerpo El caso es que yo andaba allá Ahora que me acuerdo Debía haberme palpado Pero no me palpé Pero fue una visitación real Ahora el problema Entonces Como era una cosa Para Pablo Fíjese bien Entonces el problema Que Dios tenía que arreglar Si es que iba a haber problema Iba a ver que problema era Lo tenía que arreglar con Pablo Personalmente Entonces quiere decir Que cuando cualquier mortal Y Pablo lo era Llega a experiencias De esa dimensión Va a haber algún problema Si Dios no trata Con esa persona ¿Problema de qué? Problema de que esta persona Se crea especial Problema Problema De que se crea Fuera de serie Hijo Hijo Diríamos Mimado Predilecto ¿Me entiende hermano? Si nos sentimos a veces Predilectos Con una miradita Que nos de Dios Ah ya no cabemos En ninguna parte Ya andamos por la calle Yo siento a Dios Y usted Le decimos al otro Para que el otro Diga que no ¿Verdad? Ya andamos Pavoneando Con un rótulo Aquí hermano Yo tengo la plenitud Del Espíritu Santo Un rótulo Pero no se le ve Por ninguna parte Pero O si no Con Rotulitos En la En la solapa O en En el Bomber Del carro O que no estoy En contra de eso Si quieren hacer propaganda Pero Pero Yo creo que No es asunto De andarnos Promoviendo Que tenemos Es diferente Yo le Le noto a eso Un poquito De deseo De exaltación Ojalá No vaya a quitarle Todos los textos A la casa O al carro Pero Si lo hace No sería malo Ni sería bueno Depende que le diga Al Espíritu Santo Porque podría ser Que el Espíritu Le esté diciendo Que Que anuncia a Cristo En su carro Hágalo hermano Si eso lo hace feliz Hágalo Pero yo lo que estoy diciendo Es que hay algo mejor Que anunciarse Con rótulo A veces Es contraproducente Anunciarnos así Porque El otro día Yo vi No algo muy agradable De una gente Que estaba reunida Y el carro Lo tenía rotulado Que eran cristianos Y lo que yo estaba viendo No era de cristianos Entonces era peor Porque la gente Que iba detrás En el otro carro Había dicho Ah y esos son los de ese carro Uh así deben ser Los cristianos Así mejor No le hagan propaganda A Dios El asunto es hermano Que si hay una experiencia Interior Como en el caso De Pablo Analicémoslo Y apliquémoslo A la experiencia Posible Nuestra Hoy Nosotros somos Materia Inflamable Gasolina De la que hay Escaza ahora Gasolina Hermanos Luego nos inflamamos Lo primero que se le ocurre Al hombre Es inflamarse Incharse Le tiene una Un privilegio De Dios Ya no cabe Tiene algo Que Dios le da Es lo único Que le ha dado En toda la tierra A cualquier mortal Solo a él Es peligroso El hombre es peligroso Desde que lo pusieron En el huerto Y lo probó El hombre ¿Verdad? Que es peligroso Material peligroso Debiéramos De llevar Ese rótulo Si lo debiéramos De llevar Materia Inflamable Aquí atrás Yo soy materia Inflamable No me adule Por ejemplo ¿Cuántos dan Gloria a Dios? ¿Cuántos dan Gloria a Dios? Ahora yo quisiera Hermano Que nosotros Viéramos Esta mañana ¿Qué es lo que Dios Va a hacer Para estos problemas? ¿Qué es lo que Dios Quiere hacer Cuando hay Semejantes problemas? ¿Qué hizo con Pablo? Lo vio Y fíjense que no fue Ningún hombre Porque ningún hombre Iba a tratar Ese asunto Con Pablo Sino que Pablo Bajó Del cielo Del tercer Cielo Más allá De las estrellas Más allá De la atmósfera Más allá De todo eso Bajó Y Dios Y Dios lo vio Bajar Y dice Ah Pablito Este en un problema Porque se va a sentir Muy Muy especial Inmediatamente Preparó el Señor Una vez a sus Válvulas Que tiene allá En el cielo ¿Verdad? Con Puntiagudas Que se llaman Espinas O vamos a ponerle Aguijones Más allá Aguijones Dice la versión Antigua ¿Verdad? Aquí dice Espina Entonces Una espina Una Una Es Una molestia Una O algo Algo Desagradable Y dijo Bueno Vamos a ponerle Esa válvula Pablo Porque si no la ponemos Esa Esa espina Va A Inflamarse Va A hincharse Entonces Ya puso Dios El equilibrio Un equilibrio Perfecto Y ya Llegó Pablo A la tierra Y entonces Ya empezaba Él a quererse A querer A querer Coger vuelo A empezar A Proclamar Lo que había Le había sucedido Cuando El primer Pinchazo Yo quiero Que me acompañe Eso Aquí viene Otro Problema Cuando Cuando yo estaba Enseñando En alguna En algún seminario Este asunto Del aguijón Y que Unos preguntaban Y que era el aguijón Y que unos decían Que era su suegra Porque ya no tenía esposa Ya no tenía esposa Si no Hubieran dicho Que era la esposa Pero otros decían Que era una enfermedad Otros decían Que era Que era algún Disidente De ahí De su iglesia Otros decían Que era Que padecía De los ojos Todas las plagas Le han echado A Pablo Por ahí Otros decían Que era su carácter Otros decían Que era un demonio Otros decían De todo De todo Pero Realmente No interesa En sí Que haya sido La espina El caso es Que cuando Pablo Regresó Con ese bagaje Con esa Nueva Experiencia Avanzó Tanto Que sintió La molestia Más grande Que había sentido Y que antes No la había sentido Que interesante Quiere decir Que cuando Dios Te va a dar algo grande Prepárate Que te va a poner El equilibrio Te va a poner Tu pinchazo También Y una vez Te dice ¿Quieres una experiencia Grande hijo? Ah como no señor Yo quiero ir hasta El cuarto cielo Si hay Quiere ganarle A Pablo Porque parece A veces Concurso ¿Verdad? Y entonces Muy bien Muy bien Te voy a dar Una experiencia Grande Pero de una vez Toma tu aguijón Aguijón señor Si yo te estoy Pidiendo una experiencia Grande Si pero es que Sin aguijón No te va a servir Y hay muchos cristianos Que vive con aguijones Pero sin experiencias Grandes Y cuando se les amonesta Y se les dice Hermano Es bueno que usted Mire que hay algo Tal cosa Es mi aguijón Hasta Pablo lo tuvo Entonces uno le pregunta ¿Y también usted Se fue al tercer cielo Entonces? Ni a la limonada Ha llegado O sea que No confundamos Los aguijones Con juicios Con errores Con consecuencias De nuestros pecados O pruebas Etcétera Aquí no estamos hablando Ni de pruebas Ni de tentaciones Nada de eso Estamos hablando De un mensajero De Satanás Porque así lo dice Permitido por Dios Para Equilibrarnos ¿Usted había pensado En eso hermano? Que de repente El Señor va a tener Que permitir Que un mensajero De Satanás Lo abofete Para humillarlo Un poquito Porque ya está Exaltado Ahora Ahora Muchos dicen ¿Cómo así? Pero si es mensajero De Satanás ¿Cómo es que Dios Va a permitir Que Satanás Nos esté fastidiando Y molestando? Bueno yo leo Acá hermano Yo no estoy inventando Nada Yo en primer lugar Yo no escribí esto Aquí dice Me fue dado Vamos a ver Donde Ni lo hay O donde está En el 7 Dice Me fue dada Una espina Y luego dice En mi carne Probablemente En su cuerpo Probablemente Algo Que tenía que ver Con el cuerpo O con las necesidades Del cuerpo ¿Me entiende? Ya no podemos calificarlo Yo no sé De qué lo calificaría Usted en este momento ¿Qué sería eso? Yo no sé No me pregunte hermano Porque yo no A mí no me han dicho Más nada de eso Yo lo único Que si usted me pregunta ¿Y qué era el mensajero Que era Esa espina Y ese mensajero De Satanás Yo lo único Que le contestaría Pues dice Que era una espina Que también dice Que era mensajero De Satanás Y que quedamos igual El caso era Que venía Y cuando Pablo Quería coger vuelo Como un globo Hermano Haga el caso Que era un globo Con una válvula Y entonces Ya Pablo empezaba A coger vuelo Porque era humano Era humano Y empezaba A sentirse grande Entonces el Señor Nada más Permitía Que ese mensajero De Satanás Uff Estaba Pablo Por ejemplo Predicando Y quería ver Miren Convertido Y venía Y no se convertía Nadie Y lo sacaban A empujones De ahí Y aquel entusiasmo Tremendo Y aquel impacto De Pablo Lo hacía llegar Al hotel O a la posada Donde estaba Derrumbado Y llegaba Y llegaba Pablo Hermano Como que no hubiera No hubiera sido llamado A poner su renuncia irrevocable Con Dios Y tenía a veces que entrar el Señor Animarlo Porque a veces lo pinchaba Y lo abofeteaba Este mensajero Fuerte Y tenía que entrar el Señor Ya bien desinflado A darle aire Hermano Fíjese como El Señor A sus siervos De las dimensiones De Pablo Los tiene que llegar A inflar Inflar Ah Que cobran ánimo Y ya cuando tienen ánimo Agarran demasiado vuelo Entonces Satanás Paf Los desinfla Otra vez A inflarlo A inflarlo Así entre Entre inflada Y desinflada Vamos volando A veces me pongo yo a pensar Que Satanás Es un pobre diablo Hermano Fíjese que a mi me da lástima A veces Nunca he rogado Que Dios lo salve Porque la Biblia dice Que no se va a salvar Y no voy a perder tiempo Pero a veces me da lástima Porque fíjese que Él cree que está Destruyendo la obra de Dios Y es un pobre siervo Sin sueldo Ahí le está desinflando Desinflando gente A Dios Que Dios quiere desinflar ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Me fue puesto Me fue puesto En mi cuerpo Para que la grandeza De las revelaciones No me exalte Desmedidamente Una espina Un mensajero De Satanás Que me abocete Para que no me Enaltezca sobremanera Y parece que ese mensajero Y ese golpe Y ese problema Así cateaba Pablo Y lo tenía A veces derrumbado Y lo tenía A veces humillado Y lo tenía golpeado Yo no sé Que era hermano Pero era algo Que venía de Satanás Era algo Que venía No de Dios Pero que Dios Lo había permitido Y entonces Pablo Se sentía tan pequeño Que le decía Señor Si yo no tuviera Este problema Señor Yo te serviría mejor Si yo no estuviera Humillado Si yo no estuviera Golpeado Si yo no tuviera Este impedimento Si yo no tuviera Lo que tengo Yo te serviría mejor Quítamelo Y él entendió Llegó a entender Que necesitaba eso Y por eso Dios no se lo quitaba Hermano Si para Dios Es fácil Quitar tu problema Si para el Señor Es bien sencillo Cualquier cosa Es fácil Que cosa Es imposible Para Dios Aleluya Pero por qué No lo hace Por qué no lo hace Por qué le has Rogado mil veces Que haga esto Que haga lo otro Que te estorba Que no te deja Ir a la vida Abundante de él Que no te deja Estar más cerca Que tú crees Que eso es Lo que te impide Y por qué No te lo quita Sería muy bueno Que nosotros Averiguáramos Si no será Eso que tú Le estás pidiendo A Dios Que te quite No será un aguijón No será una espina Que Dios Está permitiendo No será que eso Es lo que te tiene Todavía Adorando Y alabando Y en la iglesia Y que si se te quitara Eso Volarías A saber a dónde Yo recuerdo Hermano De una hermana De la iglesia Hace años Y esa hermana Le pedía a Dios Pero le pedía Insistentemente Señor Señor Y si la hermana Está aquí Va a saber Que voy a repetir Sus palabras Que ella me contaba Señor Yo ya no aguanto A este hombre Era su marido Inconverso Una mujer Sierva de Dios Y el marido Borracho Y el marido Le pegaba Y el marido Bueno Y ya no lo aguantaba Y le decía Señor Yo ya no lo aguanto Señor Ya no lo aguanto Ya no puedo más Y lloraba Delante del Señor Y entonces El Señor Le hablaba Hasta audiblemente Hermano Le contestaba Y recuerdo Que ella Me decía Que una de estas Veces Le dijo Le dijo al Señor Señor Mejor llévatelo Llévatelo Señor Yo te lo doy Mire sin permiso De él Verdad Y entonces No habían pasado Ni cinco minutos De estar orando Cuando le tocaron La puerta Hermano Señora Su marido Acá de caer muerto Ahí en el En el trabajo Vaya corriendo Mire Antes de salir corriendo Le dijo Señor Devuélvemelo Y salió corriendo Bueno ¿En qué quedamos? ¿Se lo da O lo recoge? Pero el caso A lo que quiero llegar Es que esta hermana Dios Le dijo Que este varón Lo tenía que soportar Porque por eso Ella Se acercaba Tanto a Dios Que por eso Ella estaba Más cerca De Dios Y esta hermana Tuvo la experiencia Que pasaron Muchísimos años De aguantarle Y dice que Cuando más oraba Ella Peor se ponía El hombre borracho Peor Dice que decía Señor Si yo te pedí Que me lo arreglaras No que me lo descompusieras Pero Tuvo la experiencia De que Señor Le dijo Que lo aguantara Y que iba A ser salvo Y hermano Y fue salvo Ya al borde De la muerte Que queremos Establecer Esta mañana En medio De nosotros Que los más Grandes Siervos De Dios Están expuestos Al desequilibrio Todos Humanos Usted Usted que viene A oírla A la iglesia Yo que vengo A predicar Y que Cada uno En su lugar Está expuesto En la medida De sus De sus condiciones Del medio ambiente A Desequilibrarse En el Señor No somos nosotros Dechados De equilibrio Hermano Siempre somos Tendientes A irnos Por un solo Callejón A veces nos agarran Ciertas necedades A veces Pensamos Que la gracia Y la gracia Y podemos pecar Y pecar Y pecar Y no hay problema Muchos cayeron En eso O si no Otros Que el evangelio Es un Un calabozo Un Una institución En donde arreglan A los borrachos Y a los que no se pueden Componer de otra manera Tampoco eso es Y por eso dicen algunos Yo Mi hijo Yo te voy a meter En el evangelio Como que lo van a meter Al cuartel Un detente Una Exhortación Siempre va a ser Algo que regula Fuertemente Es como que lo van a meter A usted en un molde Y lo meten Y no cabe Y lo empujan Le duele No va a ser muy agradable Para la carne Porque la carne Está acostumbrada A hacer lo que le da la gana Y nunca se puede someter A la voluntad A la voluntad de Dios Siempre está En enemistad Con Dios Y aún las cosas Divinas Aún las cosas Excepcionalmente Grandes Que Dios Nos da Cuando ya participamos Nosotros Las descomponemos Hermano Si no No hubiera habido Ningún peligro Que Pablo Hubiera descompuesto Las cosas Que vio Allá en el paraíso Pero puesto que era posible eso Y era posible que eso Lo hiciera un ministro Demasiado engreído Demasiado Humanizado Desequilibrado Y no era para eso La experiencia En el tercer cielo Sino para darle Potencia Para que él supiera Que tenía que depender Del poder de Dios Porque su debilidad No podía hacer nada Para eso era No hubiera podido tener Un final Tan maravilloso En un hombre Como Pablo Si no hubiera habido Un equilibrador Un plan divino Para que Pablo En el momento Que se creyera Más allá De los límites Justos Del poder De Dios Para engreírse Viniera Este mensajero A bofetearlo Y a ponerlo En su lugar A ubicarlo Por eso es bueno Que el creyente Se une En una iglesia Para oír Palabra ungida Porque la palabra ungida Le va a dar experiencias Le va a llevar A sitios grandes Porque la palabra Ungida Los remas de Dios Son espíritu Son espíritu Y son vida No son historietas Muertas No son historias Referidas No son Maquinaciones De hombres Pero cuando el hombre El cristiano Se encierra En los dogmas humanos Y se encierra En la palabra humana No avanza En experiencias No tiene los remas De Dios Y se enaniza Espiritualmente Pero el peligro es O que nos hagamos Enanos Por miedo Y temor De las grandes Revelaciones divinas O que nos hagamos Gigantes Tan altos Y tan grandes Que vamos a caer Por la misma Falta de fortaleza En lo grande Del cuerpo El Señor quiere Poner En nuestra debilidad Que sepamos Que cuando Confiamos En nosotros mismos Somos débiles Y cuando confiamos En Él Somos Poderosos Pero que cuando Seamos poderosos En Él Miremos nuestras Debilidades Y cuando Veamos nuestras Debilidades Recurramos Al poder De Él Equilibrio Por eso hermano No es posible Llegar A un Mortual Por ejemplo Y hablar De muerte Hable de resurrección Hable de vida Para equilibrar Aquello Como también A un lugar alegre Hable de la responsabilidad Futura Para equilibrar Pero a veces Nosotros Creemos Que ya lo tenemos Todo cuando estamos Con las manos Levantadas Y sintiendo La presencia De Dios Y al rato Creemos Que ya no tenemos Nada Que hasta Dios Se fue Porque no sentimos Ninguna cosquillita En la espalda O en la cabeza Tenemos que Equilibrarnos Ser maduros Necesitamos Aguijones Si yo pudiera Esta mañana Allá en la puerta Poner a los diáconos Repartiendo Aguijones Yo repartiría Ya les di A los Ahí tienen los Aguijones Están listos Para repartirlos Al terminar A ver quienes Quieren aguijones Pero Esa es una utopía No se puede No se puede Porque repartiríamos Matanza Pero Dios Sabe A quien va a pinchar Y uno tiene que examinarse Por donde va A que altura va Si va a altura de pinchazo Gloria a Dios El señor oyó La oración De Pablo Oír no quiere decir Decir sí Pero oyó La oración De Pablo Tres veces Menos mal Que Pablo No era No era testarudo Como algunos de nosotros Algunos de nosotros Estamos ahí Necios ¿Verdad? Pablo Solo tres veces Insistió La primera vez Dijo tal vez Tal vez no me oyó El señor Tal vez yo no estaba Muy bien La segunda vez Dijo Me ha de haber oído Y por qué no me contestará Tal vez otra llamadita La tercera vez Le contestaron Hermano Que por poco Se cae Pablo Bástate Pablo ¿Qué estás tocando aquí? ¿De qué? ¿Qué quieres? Ya te oí Ay señor Perdona Pero yo no he recibido El telegrama todavía Entonces Como que le dijeron De allá arriba No como que le dijeron Oiga lo que le dijeron Entiende Pablo Bástate Mi gracia Interpretémoslo Deja de estar pidiendo gustos Con que vas a ser salvo Ya estás seguro Que te baste Pablo Vas a llegar al final De la jornada Aguanta ese aguijón No es para matarte Porque ya viste Que está asegurada Tu meta Ay el señor Y entonces Pero es que me estorba mucho Siempre ya cuando estoy Llegando al triunfo Aquí en la tierra Me desinfla todo Oiga Y entonces le dice Oye Pablo Mi gracia Suficiente Porque yo estoy Dándote poder Pero mi poder Necesita Que tú Te vacíes De tu yo Mi poder Mi poder Necesita que haya Menos Pablo Y más Cristo Por eso el aguijón Te está Sacando Pablo A Pablo El aguijón Te está Tratando a tu Pablito de adentro No sé cómo No sé cómo se llama Usted hermano Diógenes Muy bien Diógenes Tu Diógenes Te está sacando Te está sacando Tu Carlos Tracto A base A base de visitaciones Extrañas Extrañas Desagradables Desagradables A tu carne Quiere acabar Con tu apellido Quiere que haya Menos de ti Y cuando haya Menos de ti Y de mí Vaciará su poder Pero entonces Al no haber Yo Se ve la debilidad Humana Se reconoce La debilidad humana Y entonces Se hace homenaje Al poder de Dios Se necesita hermano Que nosotros Entendamos Que la vida cristiana La vida en el espíritu Es la única vida Aprobada Por Dios ¿Cuántos saben eso? El andar en el espíritu Oiga bien No ser cristiano Nada más Porque está hablando A cristianos El andar en el espíritu Estoy en base bíblica Hablando esta mañana No estoy imaginando Romanos 8 Andar en el espíritu Es la única Vida Aprobada Y agradable A Dios No dice la escritura Que los que andan En la carne No pueden agradar A Dios Y quienes son Los que andan En la carne Pues los que no andan En el espíritu Ahora Que les va a pasar A los que no andan En el espíritu Pues que al andar En la carne Van a desagradar A Dios Y Dios Tiene otros tratos Tiene tratos Por ejemplo Para sacarte Del desierto Porque no quiere Que vivas ahí Tiene tratos Para sacarte Del pecado Porque no quiere Que vivas En la pocilga Tiene tratos Para que entres A la fiesta De la casa Porque él Sabe que la fiesta Es para ellos Para los arrepentidos Tiene trato Pero el trato Para Pablo No era trato Con el pecado No era trato Con otra cosa No era Sino Misericordia Y gracia O sea que cuando hay Incomodidad En una vida De un cristiano Lo que tiene que hacer Es averiguar Que trato Tiene Dios Si es aguijón Si es juicio Si es castigo Si es corrección Que es Porque hay tormentas Que Dios manda Y hay tormentas Que manda el diablo Y como va a ser usted En medio de la tormenta Para luchar En la tormenta Si es de Dios La tormenta Como en el caso De Jonás Se sujetó a Dios Se sujetó a Dios En la tormenta ¿Verdad que sí? Y fue restaurado Y fue rehabilitado Pero si la tormenta Es del diablo Usted tiene que No tiene que aceptar eso Tiene que plantarse A pelear La tormenta Del mar De Galilea No la había puesto El Señor Esta la puso Satanás No quería que el Señor Llegara a libertar Endemoniados Engadada ¿Y qué hizo el Señor Con la tormenta? Olas Aquí Siéntense Enmudezcan Y Satanás Que estaba moviendo Las olas Se tuvo que ir A molestar A otra parte Pero tenemos que saber Que tormenta es Hermano Gloria a Dios Gloria a Dios Y tenemos que averiguar Cuando es una espina Para desinflarte Te estás creciendo mucho En ti mismo Yo he conocido Personas hermano Que por ejemplo Para decir un renglón De los muchos Que hay Se han engrandecido Materialmente Y qué sencillos Y qué humildes eran Cuando prestaban Para la camioneta Pero qué terribles Son ahora Que tienen camionetas Ya para el Señor Ya no tienen tiempo Les tiene que pedir Audiencia al Señor Están muy ocupados Sería bueno Sería bueno que el Señor Bueno y si son de Dios Les va a poner aguijones Que les va a pinchar Las llantas A todas sus camionetas O les va a quitar La gasolina A todas las camionetas Para estar Al día Con las noticias Bueno Hermano ¿Cuántos están Entendiendo el mensaje? A ver Levanten la mano Los que están Entendiendo el mensaje Estamos de acuerdo Entonces hermano Oiga pues Entonces Ya que estamos De acuerdo Por lo cual A la tercera oración De Pablo Pablo Ese aguijón Te seguirá Hasta que yo Crea Conveniente Hasta que ya no tengas Materia Inflamable Uh Dijo Pablo Va para largo esto Entonces Pablo Oró de esta manera Que lindo eso Que precioso Me parece casi la oración De Cristo En el Getsemaní Hágase tu voluntad Señor Mire como oró Pablo En el verso 10 Por lo cual Por amor a Cristo Me Complazco En las debilidades En afrentas En estrecheces Oiga Como que por allá Andaba la cosa Como que por allá Andaba la cosa Nota Nota usted Que como que El aguijón de Pablo Era Que a veces No tenía Para el almuerzo Nota usted Que a veces Se tenía que ir a trabajar Porque los hermanos No le daban Nota usted Que se tuvo que ir A hacer carpas El apóstol Cualquiera hubiera dicho El apóstol Hermano Pablo Usted trabajando En lo secular Hermano Es posible Que los hermanos No le puedan ayudar A que usted A que usted predique Bueno No sé hermano Pero yo le Yo le dije al señor Que yo no iba a pedir Oiga Lea conmigo No estoy imaginando Lea conmigo Estoy Complacido En estrecheces Necesidades Afrentas ¿Sabes que quiere decir eso? Que alguna vez Pablo No tenía nada O algo así O llegó algún hermano Y le dijo Mire hermano Pablo Yo a usted nunca Lo veo trabajar Pablo ¿Usted sabe lo que es eso? Yo con esto No le estoy diciendo Que todos los siervos de Dios Son terribles Para trabajar Pero hermano Yo he oído muchas veces Que dicen Algunos hermanos Cuando dejaron el trabajo Dicen Pues cuando yo trabajaba Como que ahora no se trabajaran Cuando yo trabajaba Dicen Bueno y ahora que hace El trabajo acá Es más Intenso De otro tipo Pero trabajo Pero Pero a veces No habrá Tan abundante Remuneración A veces A veces no habrá Respaldo económico Porque el señor Quiere vaciarte Y quiere enseñarte No creo que seamos Materia diferente A Pablo Algo te quiere enseñar Y ya Y yo dice Dice Pablo Porque hermano Una cosa es que Cuando le enseñan a uno En las necesidades Es decir Escasez por ejemplo Uno diga Otro día De estos Bueno Está bueno Una cosa es esa Y otra cosa es que Gloria a Dios No tengo nada Ahora Gloria a Dios Mire lo que dice Pablo Que se que Me complazco Lo leo Estoy leyendo mal Hermano El 10 Yo me complazco En las afrentas Hermanos Levanten la mano Los que se complacen En las afrentas Ahí hay varios hermanos Y hermanos Que se complacen En las afrentas Ya llegaron a esa meta Y otros A mi todavía me caen Malas afrentas ¿Cuántos se complacen En las estrechezas? Hay algunos que si Ya llegaron a esa meta Ya están pero Enriquecidos en Dios Hermano Porque Porque yo me imagino Que debe ser serio eso Que uno no tenga Y hay que comprar El gas Que no hay Propano No No hay No hay Esperemos 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 Para mañana Comamos las tortillitas frías Hoy Se complace Y usted dice Gloria a Dios Que fabrosa La tortilla fría ¿Lo dice? Lo felicito hermano Lo felicito hermano A mi me gustan Bien tostaditas Pero dice Pablo Que para que ya no haya Aguijones Tenemos que complacernos En Cristo En lo que Él haga Aleluya Hermano Yo tengo que interpretar A Pablo ahora En tres palabras Crucificado estoy Y el mundo Está crucificado Para mí Y decía Pablo En otra porción Yo estoy Acostumbrado A tener Abundancia Y a tener Escasez Yo estoy Acostumbrado A pasarme Todo el día Predicando Y los hermanos Me ayudan Y estoy Acostumbrado A pasarme Todo el día Haciendo carpa Para comer Y enseñaba Sus manos Agujereadas Por las capoteras Y por los Cueros De las carpas Estas manos Dijo Me han servido Para Trabajar Que glorioso Siervo Hermano Que pudo Aceptar Su aguijón Con tal De que la Grandeza De Cristo Fuera Perfeccionada En el Y poder Decir Entonces Ya no Vivo Yo Y que se Hizo Pablito Se murió Por eso Fue que Esa uno Mató a Jacob Cuando se Encontraron Porque le Dijo Como te Llamas Israel Le dijo Ah no Yo ando Buscando A Jacob Para matarlo Ya el Señor Había cambiado Nombre Verdad Que te Cambie En nombre Y que me Cambie En nombre Para que Ya no Viva Yo Que viva Cristo Y hermano Aleluya Gloria Al Señor Y tu crees Que cuando Cuando viva Cristo En ti Plenamente O que viva Cristo En mi Plenamente Se va a Necesitar Allí Ya no Al contrario Se va a Necesitar Yo no sé Que se va A necesitar Ahí Pero vamos A andar Que vamos No vamos A caber En ninguna Parte Pero no De orgullo Sino De espíritu Cuantos desean Esa vida En el Andar La quiere Cuantos Aguijones Se va a Llevar Hoy Trajo Su valijita Porque Le van A dar Varios Unas Agujas De ese Tamaño Y otras Más Chiquititas Gloria A Dios Déjeme Finalizar Yo termino Ya Déjeme Finalizar Acá Porque El verdadero Punto De equilibrio Del evangelio Es Cuando Soy Débil Cuando Se acabó Mi fuerza Cuando Se acabó Mi yo Cuando Se acabó Mi posibilidad Entonces Entonces Soy Fuerte Quiere decir Que los fuertes No son Los que tienen La fortaleza Del corcel Los fuertes Los fuertes No son Los inteligentes Naturalmente Los fuertes No son Los sabiondos Ni los bien pagados Ni los orgullosos Ni los acomodados Sino Sino los fuertes Sino los fuertes Son los que Habiendo Aceptado El aguijón Se han Vaciado Cada día Cada noche De sí De sí De sí Y cuando Están Más Pegados Al señor Le dicen Señor Quiero más De ti Quiero más De ti Y cuando Están Más Pegados Al señor Se sienten Más Lébiles En la carne Y le dicen Señor Todavía no es Suficiente Dame más Y dame más Y dame más Y el señor El que pide más Más le da Y al que pide más Más le da Hasta que Anda y flota En el espíritu De tal manera Que esta mañana El señor Quiere darte Grandes experiencias Espirituales Pero Antes Quiere avisarte Que te va a dar Aguijones Para que las Grandes experiencias Te sean Provechosas Como a Pablo Inclina tu rostro Aleluya Por favor Nadie Se mueva Más que los Que tienen Que moverse Un minuto De ministración Queremos hablar Con usted Ahí donde está Hermano Y hermana Consiervo En el señor Preparémonos En esta escuela Aprovechala A lo mejor Estás en plena Clase Aprovechala A lo mejor Mañana Van a empezar Tus cursos Especiales Aprovechalos Pero en esta Mañana Nos vamos a ir De aquí Diciéndole Señor Me basta Tu gracia Pero yo quiero Experiencias Mayores No importa Que tengas Que desinflar Mi yo Pero dame Experiencias De las cuales Pueda ser Glorificado Tu nombre En las cuales Tu puedas Ser ensalzado Señor ¿Quiere usted Levantar sus manos Al cielo Para decirle eso? ¿Siente usted Que es posible eso? ¿O cree usted Que hemos hablado Un mensaje Utópico Un mensaje Muy arriba Muy en el cielo O está a nivel De su cabeza Y de su corazón Vamos a decirle Juntos al Señor Señor Me basta Tu gracia Pero quiero Más De ti Me basta Tu gracia Soy Salvo Pero quiero Más De ti Aquí En la tierra Aleluya Aleluya Gloria A tu nombre Señor Reparte Esta mañana A cada uno El que está Enfermo El que está Con algún impedimento En su cuerpo Señor Háblale A su corazón El que tiene Otra clase De impedimentos Pero que está En ti Que tiene La gracia Señor Derrama De tu bendición Y de tu espíritu Esta mañana Para que pueda Saborear Lo mejor Para que pueda Como Pablo Llegar al tercer cielo Y bajar Y subir Y bajar Señor Con tu mensaje Con tu palabra Con tu gracia Con tus experiencias Con tu rema Gracias Señor En el nombre De Jesús Reparte En cada Corazón Si hay Pecadores Arrepentidos Que vengan Al frente Señor Si hay Reconciliaciones Que vengan A ti hoy Esta mañana Pero si hay Cristianos Andando en la carne Que puedan Subir Señor A los planos Del espíritu Esta mañana En el nombre De Jesús En el nombre Poderoso De Jesús Gracias En ese nombre En el nombre De Cristo Amén